O sea, soy fan. O sea, ¿tú crees que me aproveché de una fan? Voy a ser muy YouTube diciendo... No quería decirles esto, pero... Siento que Pablo abusó de su poder y sus influencias para manipularme. Sí, llegué y le dije... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Supe que te encantaban mis videos. Y le mandé una foto bien cuerada, así. ¿Qué onda? No, ni siquiera me mandó su verga de plano aquí. Ven a Puebla. Ven a Puebla, esto es lo que te toca. Y ahí yo fui cuando compré los pasajes y ya. Entonces yo creo que es igual la influencia de que yo era tu fan también. Hasta el día de hoy estoy bajo esa manipulación, tranquilo. No. Es broma, amigos, ¿cómo creen? ¿Cómo creen, amigos? What the fuck? ¿Cómo creen? Ya.